Buenas tardes, buenas noches, estamos aquí con la Gasberry Pico y vamos a hacer este proyectito tan chulo, ¿vale? LED Firefly, vamos a conectar un LED que se enciende dice que no la reconoce, le voy a conectar otra vez, a lo mejor el cable y vamos a seguir venga, esto lo he hecho ya, no se supone que se tendría que conectar, está hecha en videos anteriores ¿vale? esto todo está instalado encender el LED también lo hemos hecho antes vamos a probarlo de otra manera ¿vale? ok, LED, ON, OFF versión nueva encuentra no reconoce, es el cable pues sí, era el cable bueno seguimos vamos a ejecutar esto a ver perfecto, esto funciona solo para ir probando ¿ok? venga, la conexión hay que poner una resistencia ¿vale? hay que saber los pines a las que hay que conectarlo vale, que debajo tiene sí, pero yo no sé entonces voy a dejar esto por aquí para que lo veáis esto es visto desde arriba así que el 13 está aquí uuuh, pone ground dice que debajo del GP3 hay un ground ah, que no es este 13 que es este vale, GP3 es este venga voy a ponerle aquí la resistencia voy a poner una de 620 a ver qué tal yo me hago poner 3, 2, 1, 2, 1 macho, macho macho el 3 y el otro agrado es justo el que está debajo y poniendo uno aquí y otro aquí ¿vale? tal y como muestra esto pero el GP3 vale tierra va sin la resistencia tierra va sin la resistencia el GP3 con la resistencia vale está bien vale voy a poner este código que ya lo he puesto leep y con luego voy a copiar este código vale a ver si se enciende vamos a probarlo pero pero el leep no se enciende le tenemos que dar la vuelta y esto es muy común que me paste es que no se enciende no sé por qué por la conexión siempre es por la conexión siempre ah error a ver la conexión no he puesto aquí como vale a ver ahora no que no que eso lo ha conocido en el día voy a hacer una cosa muy bruta, voy a conectarlo directamente tampoco vale pues quitándole los pin y conectándolo directamente a la protobar funciona así que sí va a ser que blink pues ya está este código tampoco tiene ninguna dificultad un while true para que lo haga hasta el infinito y más allá lo enciendo, me espero medio segundo, lo apago, 2,5 segundos, lo vamos a probar efectivamente, perfección, funciona y lo hace bien, es importante ver esto vale, el código va bien es como se conecta, vale, fijaros a la patita cortita del led, a tierra la patita la haga resistencia y al 13, porque hemos dicho que sea al 13 o cualquiera que pongamos la resistencia es importante porque se tiene que gastar la energía que viene de aquí porque es mucha y si no se carga el led y no ponen la resistencia, vale así que es importante yo espero que con el vídeo y esto sea suficiente yo 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 yo